Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Denuncian intento de soborno a jugadores de Ecuador para perder partido inaugural ante Qatar. La Copa del Mundo 2022 está por comenzar, sin embargo la polémica sigue haciéndose presente en Qatar debido a diversas situaciones. Ahora se denunció que jugadores de la selección de Ecuador fueron sobornados para que se dejen perder en el partido inaugural de la justa. El periodista arabe Amshad Taha, que trabaja como director regional del Centro Británico de Estudios e Investigaciones de Medio Oriente, informó a través de sus redes sociales que ocho jugadores ecuatorianos fueron sobornados con una fuerte cantidad de dinero para dejar que la escuadra anfitriona se quedara con el triunfo en el primer duelo. El soborno habría sido de 7.4 millones de pesos para perder el partido 1 a 0 con un gol anotado en la segunda mitad del encuentro que dará el banderazo a la Copa del Mundo Qatar 2022. Exclusivo, Qatar sobornó a ocho jugadores ecuatorianos con 7.4 millones para perder el primer partido. Cinco expertos cataríes y ecuatorianos confirmaron esto. Esperamos que sea falso. Esperamos que compartir esto afecte el resultado. El mundo debería oponerse a la corrupción de la FIFA, menciona el periodista. Este domingo dará inicio la Copa del Mundo de Qatar 2022 con el duelo entre Qatar y Ecuador en el estadio El Quí en punto de las 10 horas tiempo del centro de México, en partido correspondiente al grupo A, en el cual se espera sea titular Félix Torres de Santos Laguna, Ángel Mena de León, Michael Estrada de Cruz Azul y Romario Ibarra de Pachuca. Por otro lado, la Común de Santos viaja a apoyar a la selección mexicana en el mundial. México es uno de los países que más aficionados manda a las justas mundialistas, por lo que, en este tipo de torneos el mexicano no suele faltar nunca. A unos días de que arranque la Copa del Mundo de Qatar, fanáticos aztecas han comenzado a realizar el viaje a tierras mundialistas, mientras que, otros apenas se preparan para iniciar la aventura. A través de redes sociales se han mostrado a algunos aficionados realizando el gran viaje, y entre ellos, gente de la barra La Común de Santos Laguna ha aparecido con sus trapos emprendiendo este trayecto, por lo que la afición de los guerreros estará presente en la máxima fiesta del deporte. Ya falta menos para el inicio del mundial. Y los guerreros ya van en camino. La Común de Santos en todas partes, escribió la cuenta a través de Facebook. Además de La Común, aficionados de la comarca lagunera viajarán a Qatar para apoyar a la selección mexicana, la cual debutará en la Copa enfrentando a su similar de Polonia. Para finalizar, Fernando Gorriarán se prepara para reportar con Santos Laguna. Luego de no ser convocado por la selección de Uruguay para disputar la Copa del Mundo de Qatar 2022, el mediocampista uruguayo Fernando Gorriarán ya piensa en lo que será el próximo torneo para Santos Laguna. Como si le hubiera renacido el amor por el club, el futbolista uruguayo, quien hace unas semanas declaró para medios uruguayos que tenía el deseo de salir para jugar en una liga más competitiva, publicó una fotografía en donde dice prepararse para encarar el próximo torneo con Santos. A través de su cuenta de Instagram, el mediocampista de 27 años publicó la imagen en donde aparece realizando trabajo de gimnasio de cara al 2023. Si bien Gorriarán dejó entrever que reportará en Torreón para jugar con Santos Laguna de cara al 2023, el futbolista charrúa había declarado en su país a finales de octubre que tenía la intención de emigrar a un balompié más competitivo. Incluso, Gorriarán dio a conocer que su intención no era dar un salto en lo económico, sino en lo deportivo. La pretemporada de Santos Laguna dará inicio el próximo 22 de noviembre en las instalaciones del territorio Santos Modelo.